Solo Dios es el que restaurará Él siempre restaurará En sus manos todo nuevo hará Solo Dios redime con gracia Rosa la esperanza Solo en Él hay vida y libertad Una herida en tu costado No se recuerda cuánto amas Cuánto amas Cicatrices en tus manos Su refugio ha leído al caído Lo que antes fue una pieza se rompió Pero sangre derramada nos unió Solo Dios es el que restaurará Él siempre restaurará En sus manos todo nuevo hará Solo Dios redime con gracia Rosa la esperanza Solo en Él hay vida y libertad Solo en Él hay vida y libertad Solo en Él hay vida y libertad Así que volvemos corriendo Arrepentidos volvemos al comienzo Tal como niños volvemos corriendo Arrepentidos volvemos al comienzo Tal como niños volvemos corriendo Arrepentidos volvemos al comienzo Tal como niños volvemos corriendo Tal como niños volvemos corriendo Arrepentidos volvemos al comienzo Arrepentidos volvemos al comienzo Todos los ciclos Todos los ciclos Fuerme 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 Solo Dios Es el que restaura Y siempre restaura En sus manos En sus manos todo nuevo hará Solo Dios redime con gracia Rosa la esperanza Solo en Él hay vida y libertad Solo en Él hay vida y libertad Solo en Él hay vida y libertad